Partiendo de que la verdadera reinserción de un reo pasa por su restauración personal, el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Valencia ha creado un nuevo servicio orientado a este fin. Se le conoce como Popunto de Orientación Penitenciaria y en su implantación y desarrollo cuenta con la colaboración de la Orden Mercedallia. Entendemos y la Merced sobre todo cree en la libertad y en la oportunidad de volver a empezar. Y este centro será un medio para que la gente vuelva a empezar en la vida. El Pop está dirigido a internos que estén pasando del segundo al tercer grado, a aquellos que estén en libertad, incluidos los que pueden disfrutar de salidas diarias, a internos de tercer grado que tengan o no libertad condicional y que deseen pasar por este recurso, y a aquellos dependientes del CIS Torres Espioca. Es realmente facilitar la búsqueda de empleo de los internos que se encuentran clasificados en tercer grado o bien en segundo grado. Y facilitar su incorporación social, laboral, familiar, participando en programas de intervención, de búsqueda de empleo, de inserción sociolaboral, de aprendizaje de habilidades sociales. Es decir, un poco facilitarles esa plena incorporación al mundo social, al mundo laboral. El objetivo general es orientarles y atenderles en todas sus dimensiones y facilitarles su integración familiar, social, laboral y eclesial para los cristianos. Va a suponer un espacio nuevo de libertad, un espacio nuevo de aprendizaje a estar en libertad. Dentro, en la cárcel, se puede atender, se pueden hacer terapias, de hecho, tenemos organizadas muchas actividades, pero no es lo mismo en un espacio cerrado que en un espacio abierto. Es como una pequeña oportunidad que se les va a dar a ellos para que vayan probando que es vivir nuevamente en libertad. Uno pierde su libertad, pero pierde también otras muchas cosas, que conviene poco a poco devolverlas o practicarlas y retomarlas. Con este proyecto nuevo del POP, del punto de orientación penitenciaria, pretendemos orientarlos a nivel laboral, orientarlos también a nivel educativo, formación, a nivel de ocio, cómo organizarte tu tiempo libre sin caer en drogas, sin caer en malos rollos como tenían antes, y también a nivel moral y a nivel también interior, de valores, para vivir de otra forma su nueva etapa que empezarán dentro de poco. El POP ya ha comenzado su andadura en la ciudad de Valencia con la bendición de los locales en los que los reclusos podrán buscar la reinserción efectiva y en donde serán ayudados a superar una a una las tres etapas con las que pasan las nuevas. Será la coincidencia que este año la opinión de Jardín de Valencia celebre su decimoquinto aniversario tras haber atendido a cerca de 500 reclusos en sus diferentes programas de ayuda.